En el fondo de mi corazón Y que este pobre corazón Que late dentro de mí Vive solo por tu amor Y que este pobre corazón Que late dentro de mí Vive solo por tu amor En el cielo de mi vida Como lucero estás tú Y ya como la luna fiel Quiero inundarte de luz Con la luz de mi querer Yo te sueño en todos mis sueños Y te veo en la cruz del sur Vibrando en mi guitarra estás Donde siempre vivirás Y mi guitarra eres tú ¡Se acaba! Vibrando en mi guitarra estás Donde siempre vivirás Y mi guitarra eres tú Adentro otra vez Flor que perfuma mi vida Agüita de manantial Donde yo calmaré la sed La sed que te abrazará Cuando un beso tú me des Donde yo calmaré la sed La sed que te abrazará Cuando un beso tú me des El corazón en mi zamba Milagros que hacen amor Nació la tarde en que te vi Pasar con una canción Que brotó dentro de mí Yo te sueño en todos mis sueños Y te veo en la cruz del sur Vibrando en mi guitarra estás Donde siempre vivirás Y mi guitarra eres tú ¡Se acaba! Vibrando en mi guitarra estás Donde siempre vivirás Y mi guitarra eres tú ¡Suscríbete al canal!